¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, seis de la mañana en punto. Estamos ya a punto de terminar las semanas jueves. Tenemos en esta edición de primera emisión de noticias en el Heraldo Televisión la información más completa a nivel internacional. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Maximiliano Espejel y saludo a mi compañera María Fernanda Quirós. Mi querida Ferca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mi Max. Es un gusto saludarlos y recuerden que comiencen muy bien informados la mañana con nosotros. Estamos muy al pendiente de sus comentarios en las redes sociales. Se los recuerdo, el Heraldo de México. Así que vámonos, muy bien informados, a darle la vuelta al mundo. Así es, vamos a empezar, si les parece, con esta información porque las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México nuevamente se vuelven a presentar. Estas amenazas no paran y ahora indicó que si la migración hacia su país no se frena con el acuerdo alcanzado la semana pasada, su país entrará en la famosa fase 2, que describió como una fase mucho más difícil que la anterior. Y con el objetivo de calificar su desempeño político, los subsecretarios del partido italiano Movimiento Cinco Estrellas estarán obligados a realizar un examen interno. Un estudiante universitario se disfrazó de mujer, sí, gracias a un filtro que se conoce en Snapchat que ha sido muy popular y también creó un perfil falso en Tinder. Esto con la finalidad de atraer a pederastas. Y sin imaginarlo, sí, tuvo éxito. Terminó atrapando a un pederasta, pero policía. Bueno, y un total de 109 chilenos salieron de Venezuela y regresaron a su país a causa de la crisis que afecta a este país. También 10 argentinos salieron por la misma situación. Esta es una gran noticia porque la Fonoteca Nacional de México dio a conocer la primera grabación de lo que podría ser la voz de la pintora mexicana Frida Kahlo. Las palabras de Frida fueron grabadas en los años de 1953 o posiblemente en 1954. Y a pesar de que actualmente no pertenece a ningún equipo, el jugador mexicano Giovanni Dos Santos es el segundo futbolista mejor pagado de la Major League League Soccer en el 2019. Y es que el balompié tiene un ingreso anual de 6.5 millones de dólares. Además, ayer le recuerdo que fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo también de crear conciencia a partir de esta situación de trabajo, de concientizar a la población sobre los riesgos que corren a laborar y en muchos casos en contra de su voluntad. Hemos siempre preparado información importante que nos hace pensar en lo importante que es generar conciencia a partir de esta situación. Bueno, y por ello, un estudiante universitario se disfrazó de mujer con un filtro de Snapchat. Con este objetivo, iba a traer a pederastas. Ethan, de 20 años, residente de San Francisco, California, recurrió a un filtro especial de la aplicación de mensajería de Snapchat para cambiar su aspecto por el de un adolescente. Posteriormente, creó un perfil falso en Tinder en el que se hizo llamar Esther, de 19 años. Poco después, fue contactado por un hombre que resultaría ser agente de la policía del condado de San Mateo y de inmediato dio aviso a las autoridades. Vaya sorpresa que se llevó. Pero esto es una muestra más de que las nuevas formas de comunicación también ayudan para las buenas causas. Vámonos a otras cosas, porque en Chipre autoridades informaron que localizaron los restos de una niña que un asesino en serie confesó haber matado el rescate. Por una de más fin a la búsqueda que comenzó el 25 de abril pasado cuando el asesino confesó haber matado a siete mujeres y niñas extranjeras. El jefe del departamento de bomberos, Marcos Trangolas, dijo que los restos de esta niña estaban envueltos en una sábana y atados con una cuerda a un bloque de cemento en la profundidad de una presa antigua, de una presa antigua mina, también de pirita de cobre, justamente donde fue este hallazgo. Este asesino además en serie cometió sus delitos durante un periodo de dos años y medio que comenzaron en septiembre del 2016. El gobierno de Estados Unidos reforzará su presencia en Polonia como respuesta a una posible amenaza rusa. El presidente estadounidense Donald Trump informó que enviará a mil soldados más a su país europeo que se sumarán a los cuatro mil que ya estaban en esa nación desde el 2016 en respuesta a la anexión del crimen por parte de Rusia. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario de la Unión Americana reveló que Polonia comprará 30 aviones de guerra F-35 a su país. Por su parte, el presidente polaco Andrés Duda dijo que nuevamente Rusia está mostrando su cara imperialista para tomar pues su territorio y reveló que la nueva base militar donde estarán asentados los soldados podría llamarse Ford Trump. Y bueno, esta información hace pensar que el tiempo no pasa, que nos seguimos quedando estancados en el mismo día porque como usted sabe los intereses de los Estados Unidos están prácticamente en todo el mundo. Pero nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a generar amenazas. Ahora el presidente de la nación norteamericana, el mandatario, dijo que nuestro gobierno va a tener que detener a los centroamericanos porque si no tendrá que poner en marcha lo que llamó la famosa fase 2 de su plan migratorio y arancelario, el cual advirtió es mucho más duro que el primero, que la primera etapa que fue finalmente la que fue a negociar esta comitiva mexicana. Fuentes gubernamentales señalan que lo que busca el gobierno del vecino país del norte es que México firme un acuerdo del tercer país seguro, lo que lo obligaría a recibir a los migrantes que soliciten asilo de los Estados Unidos y además que sean rechazados. Bueno, y ustedes saben que es un tercer país seguro, por favor los invito a que vean esta información. Tapachula es una ciudad cárcel. Tapachula es una ciudad de la cual los migrantes si quieren salir no van a poder hacerlo. Donald Trump presionando a México para tener votos, nada más. México y Estados Unidos continúan en una guerra de declaraciones derivado del conflicto migratorio y arancelario iniciado por el presidente estadounidense Donald Trump. El gobierno del vecino país del norte busca que nuestra nación se convierta en un tercer país seguro. ¿Pero qué significa esto y qué implicaciones tiene? Este concepto no es nuevo. Nació en 1951 en Ginebra, Suiza, cuando se firmó la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. Cuando una persona abandona un país por alguna situación prioritaria, puede solicitar asilo en una nación de su elección. Pero si ese gobierno se niega a recibirlo, puede remitirlo a un tercer país seguro que considere que puede darle la misma calidad de vida. Para que esto ocurra, el Senado de México tendría que discutir esta iniciativa y aprobarla. Las implicaciones son enormes ya que Estados Unidos podría enviar a suelo mexicano a cualquier migrante del mundo que considere que no califique para quedarse en su territorio. ¿Qué le dijeron? ¿A dónde la llevan, señora? Actualmente, el gobierno norteamericano solo tiene firmado un convenio de este tipo con Canadá. Pero un tercer país seguro debe cumplir varias reglas. Primero, el respeto al principio de no devolución, lo que significa que no puede enviar a sus países de origen a los refugiados enviados por el gobierno en el que originalmente solicitaron asilo. Además, debe garantizar para estas personas vivienda, seguridad social, servicio médico, empleo, educación y derecho a la reunificación familiar. Expertos aseguran que México no tiene la capacidad económica ni la infraestructura para ser tercer país seguro de Estados Unidos. Hace unos días, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que en territorio nacional hay 10 mil migrantes centroamericanos que piden asilo en los Estados Unidos. Si México firmara ese convenio, sería muy probable que esos migrantes tuvieran que quedarse en territorio nacional, ya que Estados Unidos rechaza entre el 80 y el 85% de las solicitudes de asilo. A ver, aquí hay una serie de situaciones que tenemos que aclarar porque además parece que esta situación no pasa, no se avanza, no se negocia de manera contundente para que las personas que verdaderamente necesitan estas garantías que son los migrantes las tengan. El hecho, uno de los más importantes que significa convertirse en el tercer país seguro es que México se haga cargo de los gastos de seguro social, de los gastos económicos, de los gastos de manutención de cientos de miles de inmigrantes. Me refiero a cientos de miles porque a lo largo del año primero son caravanas de 5 mil, después de 10 mil, luego 15 mil, luego bajan a 3 mil. Bueno, al final del año estamos hablando de cerca de 50 mil y al final de dos años cerca de 100 mil personas que están migrando de manera prácticamente obligatoria desde Centroamérica. Ahora, ¿de qué parte o de qué dinero sale esta cantidad de dinero que es impensable para mantener tantos migrantes si no es que los pueden regresar a su país de origen? Es una situación que además seguramente tiene que ver con esta parte, este acuerdo secreto que Donald Trump ha establecido y que todavía no sabemos. Estamos esperando a ver si la sorpresa nos llega por Twitter o no sé cómo nos va a llegar pero seguramente... Y perdón que diga esto. ¿No? ¿Has visto esta película El día de la marmota de World of Day que el día se repite y se repite y se repite? Bueno, parece que es lo mismo. Así estamos, así nos sentimos aquí. Exactamente, repitiendo el mismo día escuchando lo mismo de Donald Trump que los acuerdos no se avanzan, no se adelantan las negociaciones en lo que se refiere a materia de migración y por supuesto tiene un impacto directo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero bueno, vamos a seguir con esta información porque como ya le comentábamos la posibilidad de que los migrantes que piden asilo a los Estados Unidos pues se queden en dicho país son posibilidades muy bajas pero además también hay otro problema. El proceso tarda meses y en la mayoría de los casos las autoridades estadounidenses no los dejan esperar en su territorio sino que los regresan a México. O sea, nosotros somos los que nos tenemos que hacer cargo de todas estas personas que ya no pueden cruzar al lado norteamericano. Esto es grave ya que estas personas no solamente no tienen familia ni dinero y además quedan expuestos al crimen organizado. Les comento estos datos que les van a sorprender tal vez ya lo sabían. De los 8,718 migrantes que en los últimos meses han pedido asilo a los Estados Unidos solamente el 1% esperan la resolución en este país y el resto fueron enviados de regreso pero no a su país de origen. Fueron enviados de regreso a México en donde aquí por supuesto existe un gasto que es lo que comentábamos que el gobierno está haciendo para mantenerlos hasta que tengan una resolución mucho más concreta y puedan tal vez pensar en regresar a su país o nuevamente pensar en regresar a la frontera de los Estados Unidos y buscar el sueño americano. Es un cuento de nunca acabar ¿no? Bueno y en otra información la Organización de las Naciones Unidas llamó a México Estados Unidos y Canadá para que se sienten a la mesa y analicen y atiendan el fenómeno migratorio con políticas de largo alcance. La Oficina de Alto Comisario para los Refugiados dijo que el desplazamiento forzado en Centroamérica no puede ser atendido únicamente resolviendo la capacidad de asilo que tienen estos países. El organismo informó que en lo que va del año 593.507 solicitantes del asilo han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos desde México mientras que nuestro país reporta un aumento del 196% en las solicitudes del asilo. Y el tema migratorio por supuesto también impacta en otras regiones en otras latitudes del mundo pero también concretamente en diferentes países en América Latina. Le platico ahora que 100 ciudadanos chilenos que vivían en Venezuela tuvieron que abandonar ese país. La Cancillería Chilena anunció de manera oficial el ingreso de estas personas que fueron repatriados dentro de un mecanismo de retorno que puso en marcha el gobierno de Chile para sacarlos de suelo venezolano en donde se vive sabemos muy bien una grave crisis humanitaria. Esta medida además ha sido tomada en otras ocasiones en los últimos meses. En enero 90 ciudadanos chilenos salieron de Venezuela y en mayo otros 176 tomaron la misma decisión. Bueno y esta información les va a parecer un poco salida de una película porque un hombre de 81 años de edad que ha estado la mayor parte de su vida adulta en prisión por robo de bancos fue liberado pero volvió a delinquir para regresar a la cárcel. Robert Francis Krepp asaltó una cooperativa de crédito en Tucson, Estados Unidos y tomó la decisión de no ocultar su rostro para ser capturado de nuevo. El anciano dijo que prefería regresar tras las rejas donde se sentía más seguro y además señaló que no le alcanzaban los 80 dólares que le daba el seguro social para vivir. Son, me parece que son 800 dólares 800 dólares bueno de alguna manera para una persona en estas condiciones seguramente son pocos sobre todo porque son 800 dólares al mes. ¿Se acuerdan? Seguramente tú acordarás de esta película Sueños de Fuga en donde también hacen un plan maestro para escapar estos dos personajes Morgan Freeman es uno de ellos Tim Robbins es el otro pero al final la vida fuera de la cárcel a la que ya se habían acostumbrado pues no es como lo esperaban y regresan deciden regresar también a la misma bueno es una historia muy parecida sobre todo tomando en cuenta que es una persona quiero pensar yo que a esa edad pues ya no tenía también a alguien que lo esperara amistades seguramente familia y dijo Dios no me estaba más a gusto ¿no? en mis servicios de la cárcel y pues mira y tomó esa decisión a su edad así que siempre digo que la vida real supera la ficción así es bien vamos con más información porque en temas domésticos pero que tienen impacto internacional le platico que un juez ordenó preservar las obras del aeropuerto que se construía en Texcoco hasta que se revisen las causas que llevaron a su cancelación esta resolución se suma a otra que ordena a las autoridades suspender provisionalmente la construcción del aeropuerto de Santa Lucía a falta de estudios de estudios en materia de seguridad el inmueble que se construía en Texcoco atendería a 125 millones de pasajeros en todo el mundo y además fue diseñado por el afamado arquitecto inglés Norman Foster se esperaba incluso que potenciaría que potenciaría así significativamente el turismo extranjero en nuestro país y que además esto generara un incremento en cuanto a inversión pública, privada y además por supuesto en la detonación económica en nuestro país desafortunadamente si lo digo a título personal no se pudo llevar a cabo el proyecto de este aeropuerto ahora se está tomando en cuenta el aeropuerto de Santa Lucía que también tiene muchas implicaciones no existe un manifiesto de impacto ambiental se ha detenido además la obra no sabemos en qué momento se va a retomar pero lo que sí está detenido es esta parte económica en donde el flujo económico sobre todo de los inversionistas sigue siendo todavía muy incierto en nuestro país vamos a ver en los próximos días o en los próximos meses qué es lo que sucede con estas obras bueno y hablando de aeropuertos le informo que el día el de Barcelona podría quedar sepultado bajo el mar no es broma de verdad un estudio revela que el aumento en los niveles de los océanos debido al cambio climático provocaría que estas instalaciones quedaran sumergidas el pronóstico advierte que esto podría ocurrir en 80 años ya que se estima un aumento de 2 metros del nivel del mar en esta zona pero no sería un único lugar afectado en Europa varias partes de Londres quedarían bajo el agua y la costa norte del país de los Países Bajos estarían casi completamente sumergidos al igual que Venecia en España Valencia Sevilla Barcelona resultarían severamente afectadas y al menos 400 manifestantes fueron detenidos este miércoles en Moscú en una manifestación contra los abusos policiales y de apoyo también al periodista Iván Gulonov más de mil personas se concentraron en la capital rusa para esta manifestación no autorizada que dio pie a arrestos particularmente violentos además es importante mencionar que ayer se celebró el día de Rusia por lo que mientras sucedían estos incidentes y los arrestos el presidente de esa nación Vladimir Putin dirigió un mensaje a la nación con motivo de la fecha y prometió que hará todo lo posible para promover una mayor prosperidad y desarrollo la marcha fue convocada en reclamo de castigo a las autoridades policiales implicadas en el arresto de la semana pasada del periodista Iván Gulonov un crítico del Kremlin y además en exigencia de una reforma del apartado de seguridad y el sistema judicial de Rusia las violentas protestas en Hong Kong van en aumento 72 personas resultaron lesionadas hace unas horas y la policía tuvo que disolver la manifestación con gases lacrimógenos los inconformes están en contra de una polémica ley que permitirá extraditar a personas sospechosas de homicidios entre Hong Kong Taiwán y China continental lo anterior luego de que un joven asesinara a su novia en Taiwán y escapara a Hong Kong porque no tiene un tratado de extradición sin embargo las personas aseguran que la ley podría ser usada por el defectuoso sistema judicial chino para pedir la extradición de personas que están en contra de este régimen y durante su lanzamiento oficial de la campaña para convertirse en el primer ministro en el nuevo primer ministro después de la salida de Theresa May ahora Boris Johnson dijo que solo sacaría al Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo como último recurso Johnson insistió en que el Brexit debe de tener lugar el 31 de octubre la última fecha límite acordada con Bruselas pero no proporcionó detalles sobre cómo va a poder lograrlo después de tantos meses de negociaciones ahora él dice que tiene algunas alternativas pero todavía no sabe exactamente cuál es el camino a seguir afirmó además que de todos modos el Reino Unido debe prepararse para partir sin acuerdo pero también suavizó sus declaraciones anteriores al afirmar que era un último recurso lo que es algo que no es algo que alguien desee que no tiene en cuenta no toma en cuenta todavía con esta posibilidad para saber exactamente qué es lo que va a suceder sobre todo económicamente en el Reino Unido a partir de la salida ya inminente del Brexit a finales de este año vamos a estar pendientes de qué es lo que va a suceder ahora nos vamos a Italia porque ponga mucha atención a la siguiente información debido a que el partido italiano Movimiento 5 Estrellas atraviesa por un muy mal momento tras los malos resultados en las elecciones europeas es por ello que los subsecretarios del partido estarán obligados a presentar un examen interno como si volvieran a la escuela con el único objetivo de evaluar su desempeño político los políticos se sometieron a un examen de 40 minutos frente a sus colegas de la comisión parlamentaria del partido en la prueba también valoraron habilidades como la asistencia la capacidad de escuchar y las habilidades organizativas los subsecretarios podrían perder sus puestos de trabajo de acuerdo a los resultados que obtengan sería muy bueno que este tipo de pruebas también operaran en nuestro país por supuesto que será muy bueno cuántas veces hemos sido testigos cerca estas fotografías que se hacen virales de los senadores prácticamente durmiendo en sus curules viendo el celular estando en las redes sociales y hablando de redes sociales recuerde baje su aplicación para que esté al pendiente de nuestras noticias pero si hemos visto muchos memes de ese tipo y yo creo que deberían aplicar esos exámenes sí o sí sí definitivamente en nuestro país era una gran medida hay actores ahí lo dejo en la mesa actores que ahora están en la Cámara de Diputados entonces yo no estoy entendiendo absolutamente nada deberían de hacer esos exámenes ya y más allá exacto de lo que se dediquen es que están distraídos están distraídos de sus actividades diarias se duermen en sus curules llegan tarde no hacen verdaderamente un trabajo como se les está pidiendo como se está estableciendo y verdaderamente bueno esto es una una situación vergonzosa pero que además somos testigos de ella prácticamente todos los días en nuestro país en fin vamos a información porque hace unos días usted recordará que le informamos del terrible accidente que sucedió en la ciudad de Nueva York en donde un helicóptero se desplomó sobre un edificio encendido que en un edificio que perdón encendió las alarmas de terrorismo en una primera instancia bueno luego de que la investigación concluyó que solo se trató de un accidente ahora las autoridades informaron que el piloto de la aeronave escuche esto no tenía autorización desde un inicio para volar en malas condiciones climáticas sabemos que en la ciudad de Nueva York existe una serie de condiciones sobre todo en esta época del año de mucha neblina lo cual imposibilita no solamente a estas aeronaves a pequeñas aeronaves avionetas e inclusive también el aeropuerto John F. Kennedy puede estar cerrado algunas horas bueno ahora después de recuperar la caja negra de esta aeronave audios que fueron recuperados como les digo pues revelan que el piloto quien murió estaba perdido y debido a las nubes y la lluvia no podía ver por donde estaba volando exactamente aún falta todavía determinar por qué decidió utilizar el helicóptero ese día cuando él sabía perfectamente que no estaba autorizado una medida sumamente irresponsable la decisión que tomó este hombre de volar en condiciones que no son propicias pero además que ponen en riesgo su vida y también puso en riesgo la vida del tripulante con el que iba así es bueno y hablando de medidas de seguridad vamos a cambiar de tema porque esta nota es interesante en Nueva Jersey Estados Unidos se aprobó una ley para que los hoteleros provean de botones de pánico a las mujeres que trabajan en sus instalaciones lo anterior luego de que el año pasado una mucama que elaborara en un hotel fue atacada sexualmente por un huésped dentro de una de las habitaciones eso provocó manifestaciones en varios lugares de la unión americana la medida ya se estudia en otros lugares incluso las cadenas Hilton y Marriott admitieron que comprarían los aparatos y la ley los obliga muchas mucamas aseguran haber sido víctimas de acoso y agresiones dentro de los hoteles vamos de regreso a Centroamérica porque el nuevo presidente de El Salvador Nayib Bukele ordenó usar toda la fuerza del estado contra las maras o pandillas esto lo confirmó el nuevo director de la policía Mauricio Arraiza quien además reveló que el mandatario le ordenó reprimirlas el mando policíaco dijo que la corporación a su cargo actuará con base en la ley en contra de cualquier grupo criminal que esté atentando contra la seguridad de la población y también el personal del gobierno en lo que va del año le recuerdo las pandillas estas pandillas conocidas como los Mara Salvatrucha han asesinado a 23 policías y 12 soldados la mayoría cuando estaban en sus días libres y visitaban a sus familiares en 2018 se reportó el asesinato de 34 policías y 17 miembros de las fuerzas armadas esta es una medida importante dado que además de que ponen siempre en tela de juicio a los habitantes de su propio país también son un cáncer sobre todo para las personas que están tratando de conseguir el sueño americano esta ola de migrantes que pasan de diferentes latitudes de Centroamérica son acosados son extorsionados son mutilados son asesinados por este grupo delictivo que lleva operando en Centroamérica décadas décadas así es el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli acusado del espionaje salió de la cárcel y permanecerá en prisión domiciliar tras un año tras las rejas el exmandatario de 67 años fue extraditado a Panamá desde Miami el 11 de junio del 2018 para encarar un juicio por espionaje telefónico Martinelli un magnate de los supermercados que gobernó la nación de 2009 a 2014 está acusado de espiar las comunicaciones de al menos 150 personas entre los afectados figuran el actual presidente Juan Carlos Varela un hermano suyo que es diputado así como varias figuras del mayor partido opositor periodistas y dirigentes sindicales en otras cosas Ecuador aprobó el matrimonio igualitario por medio de un comunicado de prensa en donde dio a conocer esta noticia esto es importante también tomar en cuenta porque en este comunicado de prensa la corte justamente que emitió la corte constitucional señaló que el matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado en una sesión reservada con el voto a favor de 5 de sus 9 miembros los 4 jueces que se pronunciaron en contra consideraron que para reconocer el matrimonio igualitario primero se deben de realizar reformas constitucionales mediante mecanismos contemplados en la ley y a través de la asamblea nacional en 2015 Ecuador reconoció la unión entre parejas del mismo sexo y mediante una reforma en el código civil hizo valer esta nueva ley la constitución además de corte socialista quien entró en vigor en 2008 ratificó la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer dando continuidad a la versión anterior de la carta magna que te parece María Fernández pues son de esas noticias que nos da mucho gusto y que la gente sigue avanzando y porque además estamos en el mes de la igualdad y mes de LGTI y todas las siglas entonces bueno LGBTTTT que hemos dicho que ya TT y ya son un chorro tienen sus siglas bastante con es que ya cada vez van a aparecer más yo estoy muy sorprendida aquí lo importante es que si la igualdad en estas situaciones sobre todo cuando se establece de manera legal concretamente en Ecuador en donde ya se autoriza y se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo hace pensar que hay una apertura de mentalidad y sobre todo hay una apertura en cuanto a estas situaciones que durante muchos años se han convertido en un tabú no solamente allá en Sudamérica en Centroamérica sino también si lo tropicalizamos a nuestro país todavía sigue habiendo muchísima controversia en este tipo de situaciones bien en más información le comento que Maine se convierte ahora en el octavo estado de los Estados Unidos en legalizar el suicidio médico asistido mejor conocido como la eutanasia el proyecto de ley que busca ahora permitir que los enfermos terminales puedan morir con dignidad pues está vigente esta iniciativa estuvo la semana pasada en manos del gobernador después de que el Senado local aprobara finalmente esta propuesta algunos de los estados que han aprobado esta práctica son Oregon Washington Colorado y también el estado de California la crisis sanitaria en África continúa Uganda anunció dos nuevos casos de ébola confirmando la primera propagación de la enfermedad tras el más reciente brote surgido en la República Democrática del Congo médicos señalaron que los casos de Uganda muestran que la epidemia está ingresando a una fase peligrosa un niño de 5 años que había cruzado la frontera a Uganda desde el Congo murió los dos nuevos casos corresponden al hermano del menor fallecido y a su abuelo el más reciente brote de ébola empezó en agosto del año pasado en el Congo y ya ha afectado a 2.602 personas de las cuales 1.390 murieron y mira hablando de problemas de salud particularmente problemas mentales enfermedades mentales que además son una de las principales causas que existen en México y también en otras latitudes a nivel global está determinando que la Organización Mundial de la Salud establezca ya pronto medidas regulatorias medidas importantes para que esto se atienda próximamente y además se legisle de manera oficial en diferentes países vamos a ver a continuación una historia completa que habla exactamente de cuáles son las características las cualidades además que tienen diferentes instituciones para tratar estos problemas y además también las posibles soluciones al respecto vamos a ver esta información para cuando terminen de ver esta nota al menos 6 personas se habrán suicidado en todo el mundo estas 6 personas son una pequeña parte de las 800 mil que se suicida cada año en el mundo más que la población de Washington DC Oslo o Ciudad del Cabo el suicidio es el síntoma más extremo y visible de la gran emergencia en el ámbito de la salud mental que hasta ahora no se ha abordado adecuadamente esto es parte de un reporte de la Organización Mundial de la Salud publicado en octubre de 2018 este año durante la celebración del Día Mundial de la Salud Mental en España Damián Alcolea daba su testimonio según la Organización Mundial de la Salud una de cada cuatro personas en el mundo viven han vivido vivirán con malestar psíquico aquel día en que fui a una psicóloga por primera vez fui diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo un trastorno de ansiedad con el que vivimos aproximadamente un millón de personas en España y que puede llegar a tener un impacto tan alto en la vida que la Organización Mundial de la Salud lo incluye entre las siete enfermedades psiquiátricas más discapacitantes el TOC como se le ocurrir no vino solo en un momento dado invitó a un desorden alimenticio y estuve a punto de caer en la anorexia nerviosa a menudo permanecemos callados por una vergüenza que nos dice que las personas con enfermedades mentales son de alguna manera menos valiosas o culpables de su propio sufrimiento definitivamente es un problema de salud mundial y así se pronunciaba la reina Leticia estamos aquí porque cada vida es diferente porque no todo el mundo se ha podido desarrollar en la confianza y en la seguridad necesarias para conseguir una buena salud mental estamos aquí en definitiva porque es importante que todos ayudemos a cambiar la percepción social sobre lo que ha llamado Damián sobre el malestar psíquico sobre la salud mental la salud mental recibe actualmente menos del 1% de la ayuda mundial la financiación nacional para la prevención la promoción y el tratamiento es igualmente baja según la OMC las afecciones mentales le cuestan al mundo 2.5 billones de dólares al año una cifra que se espera que aumente a 6 billones para el año 2030 a menos que se tomen medidas adecuadas en general estas enfermedades se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento la percepción las emociones la conducta y las relaciones con los demás entre ellas se incluyen la depresión el trastorno afectivo bipolar la esquizofrenia la demencia las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo como el autismo en México desde el año 2013 celebramos el Día Mundial de la Salud Mental y a pesar de esto México no cuenta con datos actualizados sobre las enfermedades mentales el INEGI en su encuesta nacional de hogares 2017 nos da a conocer algunas cifras sobre personas que sienten nerviosismo depresión o dolor que podría tener como consecuencia un trastorno mental más de 56 millones de personas en México se sienten con nerviosismo o están preocupados la depresión se presenta en más de 33 millones de personas la polémica está en que sin estadísticas actuales sobre trastornos mentales en México cómo se lograrán realizar políticas públicas para atender a las personas que padecen alguna enfermedad mental Oscar Vargas El Heraldo Televisión Esta es una institución cerca amigos que es verdaderamente delicada es seria porque estamos hablando de un grave problema de salud sobre todo que no ha sido atendido de manera concreta de manera seria por las autoridades porque todavía no se conocen las causas ni tampoco los procedimientos que se tienen que seguir no existen además las instituciones que traten estos casos de manera seria de manera regular y que además lo hagan con una con una causa en donde la información más importante sea o venga de manos de los especialistas sabemos que en diferentes hospitales psiquiátricos en diferentes instituciones lo único que hacen es solamente dar medicinas llenar si se le puede decir así de drogas a estos pacientes sin que tengan un diagnóstico determinado contundente sobre cuál es el padecimiento son muchísimos depresión trastornos de ansiedad bipolaridad esquizofrenia y todo ese tipo de cosas también falta en cuestiones químicos del cerebro son faltantes y nada más los tratan a todos pero igual y como dices los duermen con un medicamento y creo que el tratamiento es bastante equivocado y las cifras que acabamos de ver es muy bajo la ayuda que hay del gobierno sobre todo porque hay gente que no sabe exactamente qué es lo que le pasa no sabe reconocer cuáles son las situaciones que están pues atacando también no solamente parte de su cerebro sino también su sistema nervioso no pueden dormir están alterados a fin de cuentas estamos hablando de un problema de salud global la Organización Mundial de la Salud inclusive determinó que para el año del 2021 este porcentaje podría alcanzar las 500 millones de personas en todo el mundo estamos hablando de que esta población laboralmente activa inclusive podría pues determinar que en un futuro también a partir del 2022 no pueda seguir trabajando bajo las condiciones que conocemos precisamente por esta depresión y por estas condiciones que muchas veces no se conoce y que cada día afecta a más personas a nivel mundial así que es una situación grave, delicada para tomar en cuenta y además para empezar a atender como lo vimos en información hace un momento de manera legal en nuestro país así es que no se sientan solos levanten la mano váyanse a checar y platiquen con quien ustedes quieran y hablando de platicar yo quiero estar al pendiente de sus comentarios recuerden bajar su aplicación del heraldo de México para estar muy bien informados estamos en Facebook vamos a estar leyendo sus comentarios síganos estén muy al pendiente y bueno esto de la información y todo ese tipo de cosas internacionales y les tengo una información que yo les sé que les va a gustar muy bien pues si te parece vamos entonces a una pausa hacemos una pausa rápidamente pero quédense con nosotros porque después de esta pausa tenemos como dice María Fernanda información que les va a gustar vamos a platicar además también de deportes y lo que sucede en diferentes latitudes en nuestro planeta hacemos la pausa y regresamos en un momento vamos a platicar vamos a platicar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué manera lo hace? Bueno ponga atención, se trata de un maniquí del presidente de los Estados Unidos Donald Trump que los visitantes pueden golpear en la cabeza con un martillo de manera continua como lo vemos en las imágenes. Este muñeco tiene un resorte en la parte superior que lo hace moverse y además se ha convertido en la estrella del Consumer Electronics Show en Asia. La cabeza de Trump fue instalada por la compañía japonesa Solution System, especializada además en inteligencia artificial, lo que hace pensar que no solamente en nuestro país, sino en diferentes países. Esta es una noticia y además es una actividad que se está convirtiendo poco a poco en favorita. Favorita del público, todo el mundo llega y le da sus martillazos. No sé, ¿será el presidente más buleado? No, esa cabeza estaría ya en el suelo, ¿eh? En el suelo con Vox, ¿no? No, que Andy Ruiz, no, yo, ahorita, peso pesado. Sí, está muy divertido. ¿Pero será el presidente más buleado o no? Sí, definitivamente, definitivamente. Mira, Donald Trump no solamente ha tenido en un momento un nivel de popularidad alto, sino también un nivel de popularidad que no se determina todavía si es alto o bajo, sino que simplemente se habla tanto de él por las medidas y por las decisiones que toma que sí hace que países como Japón, el nuestro, Brasil, inclusive Rusia con esta situación del Russiagate, hace pensar siempre que las decisiones del magnate estadounidense, pues, no son de todo, pues, aceptadas en el mundo, así que aquí está esta solución o esta posible solución de esta compañía japonesa que... Para sacar el estrés. Para sacar el estrés y para desquitarse un poco de él indirectamente, ¿no? Si no te gusta lo que dicen sus tweets, puedes ir y descargas tu energía. Bueno, perdón, amigos, deportes, es que es tu lugar, el fútbol. Vamos, información deportiva, exactamente, momento de hablar de deportes porque escucha esto. La Asociación de Futbolistas Estadounidenses mostró una lista de los salarios de los futbolistas de la MLS y uno de los jugadores que más gana, sí, es el mexicano Giovanni Dos Santos. Lo curioso de esta noticia es que aún cuando hace unos meses recibió su contrato con el Galaxy, este año todavía va a poder recibir 6.5 millones de dólares y que no juega un solo minuto ahí en la Liga de los Estados Unidos. Zlatan Ibrahimovic es el jugador que más recibe, que más gana. Él recibe la cantidad de 7.2 millones de dólares, lo sigue Dos Santos y después se encuentra Carlos Vela que es también uno de los mejores de la Liga. Y está en quinto puesto con 6.3 millones de dólares por temporada. Ahora sabemos que sí, Zlatan Ibrahimovic, el sueco, es un deportista mediático, es un deportista que tiene condiciones y facultades físicas, es un deportista que sí, además, genera muchísimo dinero por la venta de camisetas, por la venta de comerciales, por la presencia de este jugador en el Galaxy de los Estados Unidos. Y se entiende que su sueldo sea en esas condiciones, pero ahora Giovanni Dos Santos, que ya no es seleccionado mexicano, que además no juega y que su contrato se terminó y que sigue ganando esta cantidad, me parece excesivo y que además será un punto para tomar en cuenta para que las próximas contrataciones de esta Liga, que sí, se hace de los servicios de jugadores que están en su retiro en las principales Ligas de Europa, sean reconsiderados para saber que sí, son figuras en su momento, pero que son sobrevalorados al grado de tener estas expectativas, estos sueldos millonarios que verdaderamente no reflejan lo que hacen en la cancha. Y además información en la NBA, en el deporte ráfaga, Kevin Durant, al héroe de los Warriors, salió con éxito de la cirugía que le fue practicada. El basquetbolista se fracturó, usted lo recuerda muy bien, el tendón de Aquiles derecho cuando jugaba el quinto partido de la serie final contra Toronto, por lo que tuvo que ser intervenido. Durant fue además el jugador más valioso de las dos finales anteriores con los Warriors y ahora estará fuera durante algunas semanas, aunque desde sus redes sociales, deseo suerte a sus compañeros para el partido de esta noche en California. Golden State tiene que ganar para empatar la serie a tres, de lo contrario Toronto además ganaría el título de la NBA, el primer título de esta franquicia. La serie, se lo recuerdo, está 3-2 en favor de los Raptors. El segundo partido fue un partido dramático, terminó 106 contra 105, gracias a que Kevin Durant pudo participar, sabemos que después le costó carísima la participación no solamente a su equipo, sino también a él por esta situación de la lesión del tendón de Aquiles. Ahora, pues consideramos que Toronto tiene una ventaja sumamente importante. Sobre los Warriors. Sobre los Warriors y que es muy posible que en este sexto partido pueda sacar la victoria y pueda coronarse por primera vez en su historia, lo cual también daría siempre pie a que una franquicia consiga un título nuevo en una liga tan importante de los Estados Unidos como es la NBA. Hay que estar muy pendientes de qué va a suceder. Así es, muy bien. Seguimos en más información porque el Real Madrid anunció que el defensor Ferlin Mendy será su nuevo jugador para las próximas seis temporadas. Mendy de 24 años llega del Olympique de Lyon donde jugó los últimos dos años. Era uno de los jugadores que contaba con propuestas de varios clubes, sin embargo, nada perdido se decidió finalmente por el Club Merengue, lo que seguramente pasa con la mayoría de los jugadores. Además, el seleccionado galo jugó 44 partidos la temporada pasada, ocho de ellos en la Champions League. Marcó tres goles con el Lyon y ahora será presentado oficialmente el próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, y autoridades de Santo Domingo anunciaron que fueron detenidas seis personas involucradas en el intento de asesinato que sufrió el domingo el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Los presuntos delincuentes confesaron que recibieron ocho mil pesos por quitarle la vida al dominicano Big Papi. Las abrigaciones aún continúan porque hay más prófugos que son acusados de tentativa de asesinato, pero mientras tanto, David Ortiz permanece hospitalizado en un nosocomio de Boston. Bien, vamos a cambiar de información, vamos a hablar ahora de información financiera porque las presiones internacionales provocaron una caída del peso frente al dólar nuevamente de 7 pesos con 45 centavos. Expertos ahora aseguran que este fenómeno se debe a las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el tema arancelario y migratorio hacia nuestro país. Además, también la guerra comercial que los Estados Unidos mantiene con China provocó nerviosismo en los mercados, dejando a la moneda mexicana con 19 pesos y 19 centavos por dólar, cuando ya prácticamente estaba en 18 pesos con 80 centavos la semana pasada o a mediados de esta semana. Otro factor que jugó en contra del tipo de cambio nacional fueron los precios internacionales del petróleo. La mezcla estadounidense cayó, además, registrando su precio más bajo desde el 14 de enero. Así que aquí hay que tomar en cuenta que estas situaciones que seguramente Donald Trump está estableciendo son, yo creo que perfectamente pensadas, son estratégicas, no solamente para mantener esta relación y esta desestabilidad en nuestro país y en diferentes lugares de Sudamérica, de Europa, sino también para mantener, además, a su moneda, como la moneda también con más fortaleza en el mundo. Vamos a ver después, entonces, de las aclaraciones o de las declaraciones, mejor dicho, que haga el presidente de los Estados Unidos y también el canciller mexicano sobre estos nuevos acuerdos ocultos que se están contemplando develar o revelar esta semana. Sabemos o pensaríamos si el dólar vuelve a, si el peso mexicano frente al dólar vuelve a recuperar un poco de terreno, ¿no? Bueno, y estas son muy buenas noticias para México porque las exportaciones de productos del sector agroalimentario subieron 15.9% en los primeros cuatro meses del 2019 con respecto al mismo periodo del año anterior. Estos son los productos que más se exportan en nuestro país. La cerveza se ubica en primer lugar con 1.600 millones de dólares de ganancia. En segundo lugar está el tomate, el tercero el aguacate y en cuarto lugar se colocaron los frutos rojos. En el quinto está la carne de bovino y en sexto el tequila. Por otra parte, las importaciones en este mismo sector bajaron 0.8%, lo cual refleja un buen panorama para nuestro país. Y de acuerdo con los problemas que tuvimos el año pasado en México para hacer transferencias bancarias electrónicas conocidas como SPAY, bueno, pues ahora el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, reveló que hay 18 bancos que podrían ser sancionados. Si bien las instituciones financieras fueron víctimas de los ciberataques, las autoridades también han determinado que no contaban con protocolos preventivos para hacer frente a estos hackers o a estos ataques cibernéticos. Por eso el funcionario detalló que no se puede dar a conocer montos ni tampoco nombres, dado que es un proceso que todavía no ha terminado y que por lo tanto los involucrados pueden inclusive tomar para defenderse. Fue en abril y también en mayo del 2018, usted lo recordará muy bien, cuando ciberdelincuentes hackearon los sistemas de conexión al SPAY a través de roba hormiga de diferentes instituciones bancarias y defraudaron a estas por un monto de 300 millones de pesos, que inclusive en algunos de estos casos fueron cobrados en efectivo en diferentes ventanillas de algunas instituciones bancarias. Ahora en este mismo tenor, la Organización para la Cooperación y también el Desarrollo Económico, la OCDE, reveló que la economía mexicana también registró una contracción trimestral del 0.02% y un avance anual del 0.1%. Esta situación colocó a la economía nacional como una de las cuatro peores economías del grupo del G20. Según el organismo internacional, Turquía, Italia, Sudáfrica y México registraron el peor desempeño del PIB en el primer trimestre del año. Ahora estamos terminando el segundo trimestre del año, empezando el primer o el segundo semestre de este año y las expectativas financieras no son del todo buenas. Se dice inclusive, aunque no de esta manera, que hay una posibilidad grande de que exista una recesión económica, si es que precisamente el PIB no se activa y sobre todo las inversiones privadas como públicas, también pues no empiezan a favorecer a la economía de nuestro país y el peso frente al dólar, entre muchísimas otras cosas, sigue pues dando pasos para atrás. Vamos a empezar entonces, seguramente usted también estará al pendiente con estas expectativas de lo que va a suceder en la segunda parte del año que prácticamente estamos empezando. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo sería la voz de esos personajes que vivieron en otra época? Pero pues conocemos a través de su obra o sus legados. Pues esta vez ya no lo tenemos que imaginar, al menos no en este caso, porque la gran Frida Kahlo, acompáñenme a ver esta nota para ver qué es lo que sucede y qué fue lo que encontraron. En su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Todo indica que la voz que acabamos de escuchar es de Frida Kahlo y podría ser el único audio disponible de la célebre pintora mexicana. Babel Granados, director de la Fonoteca Nacional, explicó que el hallazgo es una grabación restaurada de mediados del siglo XX, donde se escucha una voz que sería de Frida Kahlo. Es un programa que yo tengo completo, lo hizo el bachiller Galvez y Fuentes. Está Diego Rivera, platica, canta, está el doctor Apple, hay una entrevista larga con Lupe Marín. Dice, bueno, hasta está Frida Kahlo. Dije, bueno, ¿cómo que está Frida Kahlo? Yo no salgo de tu oficina si no salgo con la copia. No lo encontramos, dimos vueltas. Dije, pues yo no salgo de tu oficina hasta que no me des. Y finalmente en un monte de discos encontramos la copia, pudimos escucharla en la oficina de Manuel de la Vega. El bachiller armó un perfil sonoro, es un programa piloto que entregó al XCW con el fin de que se transmitiera. Y es un perfil sonoro de Diego Rivera. Él pide la opinión de varias personas acerca de Diego para reconstruirlo sonoramente. Este archivo pertenecía al locutor Álvaro Galvez y Fuentes, conocido como el bachiller, y forma parte de un perfil sonoro sobre Diego Rivera. Esto que van a escuchar ustedes es el texto que Frida Kahlo escribió en 1949 para el homenaje de 50 años como pintor a Diego Rivera. Si ustedes se fijan bien, respira mucho al leer, toma aire muy frecuentemente, y a veces en una ocasión no termina la frase, la tiene que completar con una respiración, y tiende al seseo, también es un defecto que una locutora tendría que tratar. La voz de Frida habría sido grabada mientras leó una carta dedicada al muralista mexicano, con quien estuvo casada dos veces. En la presentación del archivo estuvo presente la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, quien resaltó el valor del hallazgo, pues se trata de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura mexicana. En el caso de Frida, pues es uno de los personajes más emblemáticos que tenemos en la cultura, en la expresión de México en el mundo. Colaboraremos para poder analizar a fondo este archivo sonoro. De acuerdo con Granados, luego de analizar el audio, determinaron que el bachiller utilizó un aparato portátil para grabar la voz de Frida, y no la captó en un estudio profesional. Esto indica que la voz de Frida pudo grabarse antes de su muerte, e incorporada al perfil sonoro de Rivera en 1955. ¿Quién me dijo, así me dijo, sí, sí es? Me dijo, sí. ¿La reconoces? Me dijo, sí. Lupe Rivera, me lo dijo. La hija de Diego Rivera. El director de la fonoteca destacó que la de Frida es una voz plana, cansada, que tiende al seseo, pero a la vez muy cálida. Sin embargo, continuarán analizando la pieza para afirmar al 100% que se trata de Frida. Con información de Enrique Alvarado, el Heraldo Televisión. Quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido. Bueno, pues, yo no sé, pero yo sí me imaginaba la voz de Frida Kahlo, pues, un poco más gruesa, con un poco más de cuerpo, de una manera distinta, sabiendo que además lo platicaba con María Fernanda, pues, tomaba mucho tequila, le gustaba fumar puro, y esto hace pensar que la voz hubiera podido ser una voz con más cuerpo, ¿no? Como la mía. Como la mía, buenas tardes. Como la mía ronca. No, yo también me la imagino así, ahorita que estábamos escuchando el audio, dije, ¿está la de Disney contando un cuento? No me la imaginé para nada así. A mí, en lo particular, es un personaje que amo, es una mujer bastante fuerte, que para su época rompió paradigmas totalmente, y entonces, sí me sorprendió. ¿Será? Tengo una duda, pero bueno, yo tengo a mi Frida con voz así grave, la ve como la mía, señores, con tequila y puro. Que así se quede todo bien tu mente. Oye, pero mira, hablando justamente de voces, de personas célebres y también de personas que a título personal admiro muchísimo, escuche esto, porque una subasta llevada a cabo por el Heritage Auctions recientemente ha permitido también conocer una grabación, que es inédita del físico alemán Albert Einstein, en la que se le muestra con un serio arrepentimiento por la bomba atómica. En esta conversación que fue registrada en 1951, y se trata de un audio original que dura aproximadamente unos 33 minutos, y que salió a la subasta a comienzos del mes de mayo. No obstante, se puede escuchar, sí, en un extracto de unos 3 minutos, en los que el físico alemán habla con un fuerte acento alemán, hace bromas, se ríe, también da su opinión sobre su amor por la música, y en un tono más serio, un poco más adelante, habla sobre su arrepentimiento de la bomba atómica, sobre las consecuencias que puede generar, sobre todo porque a partir de la teoría de la relatividad cuántica que él desarrolló, se inventó precisamente la bomba atómica, y ahí es justamente cuando habla de este arrepentimiento, más allá de que sabemos que era un personaje al que le gustaba mucho reír, al que le gustaba mucho también la música, le gustaba el teatro, le gustaba también la lectura, le gustaba, era seguidor también ferviente de muchísimos filósofos, se escucha este audio de 33 minutos, como se los hemos estado comentando, en donde sí podemos conocer un poco más de esta personalidad desenfadada que tenía el físico alemán, y que también pensaremos que alcanzará también un precio alto en esta casa de subastas, que está llevándose a cabo, todavía no hay un precio determinado, pero seguramente lo daremos a conocer en su momento aquí en esta edición, o en diferentes espacios de Leraldo Televisión. Y miren, ahora le vamos a presentar que la ficción ya puede ser toda una realidad, y es que he inspirado en el mensaje que seguramente ustedes o los seguidores de la película Star Wars, este mensaje de holograma de la princesa Lea que le mandaba a Obi-Wan en la saga Star Wars, en la primera película o en el cuarto capítulo, bueno, pues esta empresa, una empresa, ya se está acercando a que esto sea toda una realidad, o bueno, más bien una realidad aumentada. Vean nada más las imágenes, qué impresionante. La empresa Magic Leap compró el software de teleconferencia de HoloGrams para la construcción de una empresa belga, y así trabajar para llevar las videollamadas volumétricas, como se le conoce, hacerlas en tercera dimensión, y es que los investigadores realizaron una primera vez una videoconferencia, propiedades a una videoconferencia que permitió a alguien con un auricular visualizar una representación en 3D de una persona durante una videollamada. Evidentemente, por ser la primera presentación, se registraron algunos problemas técnicos, sí, pero la empresa se comprometió a mejorarlos para que próximamente, o de manera pues ya casi inmediata, esto que vemos en pantalla pueda ser una realidad. O sea, que los Whatsapps, que las videollamadas, que cómo les va, van a llegar a segundo plano, porque esto de tener, imagínate ya, tener a Perka presente de manera... En holograma, en holograma. Pues puede ser una realidad ya en un par de años. Exactamente, lo vimos en las películas y va a llegar, a mí me encanta este tipo de avances tecnológicos. Y hablando de avances, ustedes saben muy bien que yo soy amante de los animales, ¿a ti te gustaría tener una mascota que fuera un robot? Pues bueno, luego de pasar por varios modelos, por fin presentaron al perro robot, y es que fue presentada una mascota que lleva por nombre Spot Mini. Esto durante la conferencia Remance, una cita especializada en robótica avanzada, que fue organizada por Amazon en Las Vegas. En esta exposición se pudo ver como una pareja de perros robots de Boston Dynamics, como se paseaba, lo estábamos viendo como se paseaba por los pasillos de la feria, y junto a sus operadores, que controlaban a los equipos desde una tableta. La compañía ya tenía previsto lanzar a la venta el robot en 2018, y ahora confirmó que sus intenciones de llegar al mercado será al fin de año, aunque no definió el precio del equipo. ¿Te atreverías a comprarlo? Nos vamos con la ciencia. La ciencia ahorita podría predecir nuestra próxima relación amorosa, e incluso cuánto tiempo durará. Un estudio elaborado por la Universidad de Toronto en Canadá, reveló que los seres humanos mostramos pautas constantes en la elección de nuestras parejas, lo que ayuda a saber quién podría enamorarse, y en un futuro, si tener una buena relación sana o no. El estudio concluye que la gente tiene a relacionarse románticamente con personas que tienen personalidades similares, y que los patrones de la relación pueden ser más predecibles, y pensado, a mí me encantó esta situación, dejaré de ir a la tarotista. Te estoy anotando, sí te anoto, para que sepas exactamente cómo te voy a ir. Dejaré de preguntar qué signo eres, qué ascendente, qué el chakra, qué si el tarot. No, yo más fácil, mira, escaneo, duraré tanto, me funcionará. Oye, qué facilidad, qué Tinder, ni qué nada. Ahora, imagínense a María Fernanda en un momento que un caballero, de hola, como está, mucho gusto, me llamo tal, saca su teléfono. ¿Estás? No, muchas gracias, buenas tardes. no estás aplicando, lo siento mucho. Oigan. ¿Te acuerdas de estas básculas que en los años 50, 60, decía, ponga una moneda, adividamos su futuro, su peso, etcétera? Bueno, pues ahora ya es una realidad, pero en situaciones amorosas, así que bueno, pues esto hace pensar que la tecnología ya avanza de manera, pues gigantesca para llegar también a estas partes. Ya la estoy anotando aquí. La estás anotando. Y sabes qué, nos va a ahorrar el dinero del terapeuta, ¿no? Además. Exactamente. Bien, y ya que estamos hablando de temas que preocupan a la humanidad, porque sí, también tenemos que saber que el amor preocupa a la humanidad, esta noticia que vamos a compartir con ustedes nos demuestra que no hemos todavía cuidado de la naturaleza como se debe, ya que una investigación ha descubierto que gran parte de Rusia, de la Rusia asiática, podría convertirse en habitable a finales del siglo XXI, debido, sí, al cambio climático. Seguramente usted ha escuchado hablar acerca de Siberia. Bueno, pues ahora este lugar, después de investigaciones, podrá ser habitada. Bueno, una agencia aeroespacial de Estados Unidos usó escenarios climáticos actuales y previstos para examinar el confort climático de la Rusia asiática y desarrollar entonces el potencial de asentamientos humanos. Los resultados además fueron alarmantes, ya que revelaron que a pesar de que la Rusia asiática actualmente, pues es extremadamente fría, en un futuro, sí, en un futuro no muy lejano el clima, puede ser más cálido y hasta es probable que inclusiva se puedan realizar cultivos alimentarios en este lugar. Imagínate, Siberia, cuando pensábamos, escuchábamos de Siberia, es bueno, ahí no se puede habitar. Ahora, después del calentamiento global, es impresionante, ¿no? Bueno, yo les voy a decir esto que les va a gustar. Para retrasar el envejecimiento y evitar líneas de expresión, muchas mujeres como yo, porque ustedes lo saben que yo tomo mucha cerveza, utilizan cualquier tipo de crema antiarrugas, pero, ¿qué pensarías si te decimos que la cerveza es muy buena y más efectiva? La Universidad de Valencia presentó un estudio donde indicó que la cerveza contiene antioxidantes que eliminan los radicales libres y retrasan el envejecimiento. Los radicales libres son microorganismos que el cuerpo produce y que contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel. Se obtienen por medio de contaminantes externos del aire o por medio de ciertos hábitos de fumar. Yo, la verdad, en particular, tomo bastante cerveza, vean la piel, cerca tips, pero bueno, pues vamos por unas cervezas, ¿no es temprano? Vamos por unas cervezas, los veo el día de mañana, seis de la mañana, en punto, primera emisión, quédense con más información. Mañana.